¿Qué hace aquí dentro? Que se vaya. Sácalo de aquí. Jaime, por favor. Pero es mi hijo. ¡Joder, papá! Tres horas cincuenta y nueve treinta. Te acabo de hacer mierda. Ojalá no trabajarás tanto. Esa es la última imagen que tenemos de Marcos antes de la paliza. El agresor o los agresores no se llevaron ni la cartera ni el dinero. Entonces, ¿por qué...? Necesito que me cuentes qué pasó esa noche. Eran cuatro. Uno lo grabó todo. Que lo grabó. ¿Usted tiene hijos? Sí. Entonces sabe que eso es imposible. El no hacer nada. ¿Qué está pasando? Papá, que no es asunto tuyo. ¿Qué ha pasado, Jaime? Esto no está siendo fácil para ninguno. Anteado, no te he visto llorar. Un padre no puede quedarse sin hacer nada. No. No. ¿Qué? No. 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 ¡Gracias!